El tesoro que escondió Camilo Sesto antes de Emeser o Rir El cantante lo dejó oculto en una de sus casas y solo una persona tiene la llave. La muerte de Camilo Sesto sorprendió a todos sus seguidores, aunque algunos sabían que su estado de salud estaba delicado. Pero luego de su fallecimiento comenzaron a salir a la luz detalles que estaban escondidos. Los últimos años de vida del cantante español estuvieron marcados por el distanciamiento de sus seres queridos. Cristóbal, su manager, lo aisló del mundo hasta el día de su muerte. Pero nunca estuvo solo, ya que su fiel amigo Ángel Martino Angelito Paras esto siempre pensó en él. Cuidó del artista de Alcoy tanto durante su vida como tras su muerte, y justamente reveló a los medios de comunicación uno de los secretos más bien guardados del cantante que ahora le preocupa, su tesoro. Según el sitio El Mundo, unos años antes de que gente del entorno del artista perpetrara un robo es su mansión de Torrelodones en enero de 2013. Camilo le pidió a Ángel, una de las personas en la que más confiaba, que se llevara de su casa todos sus objetos de más valor, y los guardara en el chalet que compró a su colega Melendi, en la urbanización de la Chopera. Allí su fortuna estaría a salvo, pues es un barrio al que solo pueden acceder personas autorizadas. Además, las llaves de esa casa solo las tiene una persona, Cristóbal. Aunque esto es lo que ahora preocupa a Ángelito. Si no está todo lo que allí llevamos, Cristóbal va a tener que aclarar qué ha pasado porque es el único que tenía las llaves de la casa, advirtió luego de la muerte del cantante, y confesó que él nunca ha vuelto a esa casa. Y agregó, a mí, lo que más me extraña, me duele y no perdono es que no nos avisaran cuando le ingresaron como han hecho siempre. No nos enteramos de su ingreso ni de su muerte. ¿Por qué no nos avisaron esta vez? No avisaron a ni Dios, a ni Dios. Por el momento el destino de las joyas, decenas de discos de oro y platino, y maletines llenos de dólares de Camilo Sexto es por ahora incierto. Mi vida de antes y Camilo Sexto Con el implacable paso del tiempo uno cambia, que algunos cantantes suenan mejor. Es noviembre de 1973. Se acaba el año, último de la preparatoria y de una etapa no sé si feliz de mi vida. Por entonces lo mejor era la juventud, y yo aún no lo sabía. Sin embargo, si tuviera la posibilidad de rebobinar y volver a ese año, no lo haría. Paso. Con mi amigo Manuel Arduino, genio original, vamos a la fiesta de despedida de la clase en casa de 20. No menciono su nombre pues es una figura pública, con la cual, desde esa noche, no he vuelto a hablar. Como con mi amigo éramos y yo todavía fanáticos de la música, llegamos al ágape cargados de discos, 99% de los cuales eran de rock. En una época difícil para la historia del país, con Manolo intentamos dar un golpe de estado en el tocadiscos apenas llegamos. La música que salía del aparato era insoportable. Le llamaban porteñada, y había quienes, multitud, a los que les encantaba. Decían que los náufragos y banana eran lo mejor. En un descuido de la señorita 20, cambiamos el disco que estaba sonando, y que las bellas de la clase celebraban de una manera para nosotros incomprensible. Tal como el pasado bien lo destaca, la superficialidad no es producto exclusivo de los días actuales. A la dueña de casa le pareció que estábamos hablando en chino mandarín cuando le preguntamos si podíamos poner alguna canción de Houses of the Holy, de Led Zeppelin, o de Exile on Main ST, álbum extraordinario de los Rolling Stones. Hizo cara rara, como de asco o desconocimiento, que en ocasiones son sinónimos. Esa vez, una de ellas. Los pitucos no escuchaban esa música. Pero esta sí la debes conocer, le dije, sabiendo que no la conocía, mientras sin decir agua va puso en el tocadiscos La Grange, TZZ Top, una de las mejores canciones de la música estadounidense. Proveniente del álbum Tres Hombres, que nos había llegado de casualidad, pues por entonces en Uruguay nadie conocía a la banda texana que recién se haría popular 10 años después. Cuando comenzó a sonar La Grange y subimos el volumen, pensamos que lo mejor estaba por comenzar, pero, obviamente, nos equivocamos. Con un carácter temible que seguramente le ayudó luego a trepar en su vida profesional, Veinte nos dijo, más que molesta, realmente furiosa. Que éramos unos malos educados ordinarios fue la palabra que usó por querer imponer nuestro gusto, y que la música que habíamos traído era basura. La primera parte de su comentario no me afectó para nada, pero la segunda sí, mucho. ¿Cómo podía decir que Led Zeppelin, que los Rolling Stones, que ZZ Top, eran basura? ¿Cómo podía decir que The Uo, Deep Purple, Alice Cooper, eran una reverenda porquería, si nos había corrido de las cercanías del tocadiscos antes de que pudiéramos tocar alguna de sus canciones? ¿Qué dijera eso de la música que era nuestra vida rebasó todos los límites? Nuestro final, el de nuestra presencia en la dudosa fiesta, llegó tras unos segundos de gloria auditiva. Mientras Manolo, diplomático nato, trataba de convencerla de que éramos los DJ ideales para ambientar la reunión, yo hice sonar el que era mi disco favorito y que es aún extraordinario. Desatormentándonos, de pescado rabioso. No habían pasado ni dos minutos de blues de Chris, cuando la tirana dijo que lo mejor era que nos fuésemos enseguida. Si éramos expulsados de manera cobarde por poner música extraordinaria cuyas letras eran poesía. Cansado de gritar por Chris, mi mente está colgada como un árbol. Cansado de luchar por mí, atado a mi destino al borde del camino volveré, y no basura, como la que los asistentes se disponían a oír, no quedaba otra que marcharse. Y con la cabeza alta. La salida obligada de esta fiesta fue mi primer exilio. Años después le conté la historia a Luis Alberto Spinetta, uno de los tipos más generosos que he conocido, y se moría de risa. Buenísima, me dijo. Sin darnos tiempo a nada, de muy mal modo, la dueña de casa indicó el camino a la puerta de salida, el cual conocíamos muy bien pues habíamos entrado por el mismo lugar. Intentando algo parecido a una tregua, pregunté si antes de partir podíamos comer o tomar algo, cachar al vuelo algún saladito, alguna masita, varias de un sake, un vasito de Pepsi, algo, lo que sea. La intransigente Hitler dijo que no, que no había armisticio, que debíamos irnos. Su odio al rock era tan grande, que le impedía hacer las paces. No nos podíamos ir tan panchos, sin haber comido siquiera un pancho. Pero bueno, tuvimos que aceptar el implacable veredicto femenino. El solo hecho de pensar que debíamos caminar varias cuadras con el estómago vacío hasta la parada del 107 despertó mi ira, que hasta entonces había estado dormida. Nunca fui de insultar a la gente y en esa noche, a pesar de las tan adversas circunstancias, no perdí el invicto. No obstante, el brutal enojo que tenía, pues desde la mañana no probaba bocado alguno, y además la agresividad de la anfitriona iba en aumento, me llevó a espetarle. Decime nena, y a vos, ¿qué música te gusta? Como con orgullo respondió, a mí me encanta Camilo Sesto. Quedé mudo. Me hubiera gustado ser también sordo. Solo atiné a replicar, Nino Bravo es mucho mejor que Camilo Sesto. Hasta Perales lo es. No tuve respuesta. Sí, era mejor irnos cuanto antes. Imaginé a mis compañeros, sobre todo a mis compañeras. Bailando las lentas al ritmo de las canciones de Sesto con su acento español de torero, parecido al del padre de una vecina alias la gallega. Permanecer en un hogar ajeno donde tocaran fresa salvaje, que me sigue pareciendo horrenda, hubiera sido tentar contra nuestra moral estética. Rumbo al ómnibus de Cuxa, que tardó 45 minutos en llegar, decidí que la vida es demasiado breve como para andar prestándole atención a Camilo Sesto y a quienes lo tenían por ídolo. Es 2019, junio. Estoy en Santiago de Chile enseñando por cinco semanas. Comienzo a ver un programa de televisión, Yo Soy, en el cual los participantes deben imitar a un grupo o solista. No le presto atención a lo que pasa en la pantalla, pues leo al mismo tiempo que el programa sale al aire. Solo oigo las canciones. Varios de los participantes imitan a Maluma. Recuerdo la genialidad que un estudiante me dijo días antes. Los ecologistas que promueven el reciclaje deberían darle un premio a Maluma, pues con basura hizo cuatro discos exitosos. Entre los imitadores aparece uno muy bueno. Percibo que la canción que interpreta tiene cuidada manufactura, de las que ya no se oyen en estos días con música carente de ritmo y melodía, dominada por la monotonía. El desconocido imita a Camilo Sesto y canta piel de ángel, cuya letra no es poesía como lo son las canciones de Spinetta, de Aute, o de Vera Cienra, pero lo es, casi poesía, en comparación a las demigrantes letras de la música pop actual. Somos conversación predilecta de gente que se cree perfecta, somos de esos amores barra prohibidos a menores barra por ser como son. Siento al instante porque la calidad se reconoce que quizá he estado equivocado en cuanto a mis prejuicios sobre el autor, y cantante que a mi tirana compañera tanto le encantaba. Para cumplir con una asignatura pendiente, a los pocos días busco en la discografía de Sesto a ver qué encuentro. Pronto descubro que en comparación con el 90% de la música pop actual, es Beethoven, mejor dicho Beethoven. En su cancionero abundan preseas melódicas, como por ejemplo, ¿Quieres ser mi amante? Jamás, perdóname. Piel de Ángel, su gran opus, ese tipo de canción que únicamente compositores de primer nivel de la mejor música pop estadounidense, de Gran Bretaña. Italia y Brasil son capaces de perjeñar sin recurrir a artificios propios de una producción impostora. Como si las canciones por sí solas fueran poco, las interpreta con un fraseo que en más de una ocasión es formidable, puntuando donde debe, y siendo capaz de llegar a tonos altos con inaudita facilidad, como si no necesitara micrófono. Vuelvo atrás una cantidad de años. Tengo 11 de edad, y mientras oímos Radio Clarín un sábado de mañana, mi padre dice, cuando tengas 40 vas a entender el tango y te va a gustar. Pero ya entonces el tango me gustaba. Con Camilo Sesto, en cambio, me pasó algo que con ningún otro cantante me ha ocurrido. Antes lo aborrecía, y ahora, desde hace unos meses, quizá el tiempo, que con su paso todo lo oxida, transforme las cosas y algunas incluso las mejore. O tal vez uno gane sintonía con ciertas realidades que antes parecían melosas, cursis, incompatibles con la vida de entonces, a la cual solo el rock a todo volumen podía salvar de él se dio y la desesperación.